Y nada, vamos a seguir donde estábamos, a rebuscar aquí, a rebuscando patatas, te he visto el culo, vaya mano, ojo de pu... ¿Dónde está lo que hemos pillado? A ver si eso es para vender, a ver si eso es para vender, ¿qué es para vender? Pieza de acero y se vive, valiosa combinable, a ver, no me deja combinarla. No, vale, era tesoro eso, mi tesoro. Soldado Mecánico Soldat, versión 1.0. He usado el cuerpo de un varón adulto, he extraído el corazón y he implantado el Cadou. La estimulación muscular a través de las descargas eléctricas ha sido un éxito. El cerebro está muerto, por lo que no hay habilidad cognitiva. Se mueve por instintos destructivos hasta que se detiene. Soldado Mecánico Soldat 1.01. Le he apuntalado el equilibrio, el equipo al cráneo. Los electrodos confirman ondas cerebrales estables. Experimento número 1, pelea contra un Laikan. El Laikan lo desmanteló y lo devoró en 3 minutos. Problemas con su capacidad asesina y destructiva. Soldado Mecánico Soldat, versión 1.10. He sustituido la parte inferior del brazo por una perforadora. No tiene potencia suficiente para movimientos óptimos. Puede que necesite un cuerpo vivo. Soldado Mecánico Soldat, versión 1.15. He implantado un reactor de Cadou en el pecho. Su potencia ha aumentado considerablemente. Experimento número 2, pelea contra un Laikan. Ha destruido 3 Laikans en un minuto. Buenos resultados, pero tengo problemas con la durabilidad del reactor. Dejará de funcionar si el reactor quedará destruido. Vale, hay que destruir el reactor quemada. Hostia, tenemos que volver a lo de los moldes. Vale, esto ya lo tenemos. No me gusta pasar otra vez por ahí. En una de estas la vamos a liar. ¿Eso lo cantaba tu abuela? ¿El qué? ¿El qué cantaba tu abuela? Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Es un poco táctica parry, ¿eh? No. Ahí es un poco táctica parry. Es decir, cuando vaya a soltar la hostia, antes de que suelte la hostia, soltarle tú. Me recuerda mucho a los Marauders del Doom. Iván, en el sorteo, creo que tiene las claves en su directo, Cadul. No sé exactamente, supongo que es farmeando Time o algo así. Es que no lo recuerdo. Se van a cambiar. Ah, vale, vale, vale. Esto sí. Hola, señores. Si le reventamos aquí el peto este, ¿qué pasaría? ¿Por qué no le peta el reactor, tío? A veces es un normal. La has liado, Ethan. Oh, Ethan. Such a disapointment. I thought we could join forces against that bitch Miranda. Truly, truly disappointing. She took me, took us, took us to be her children. She locked us away in the village. Decades of being forced to serve her. Can you even understand that humiliation? Yo me llamo Ralph. No soy como mis hermanos. No quiero nada más que ser libre de esa bitch. Pero yo me llamo Ralph. Necesito suficiente poder para destruirla. Pero que yo me llamo Ralph. Ya lo sé. Si es que soy gilipollas, perdóname. Perdóname. Heisenberg, que es que soy gilipollas. Porque te podría haber engañado. Con las ganas que tienes tú. Te podría haber dicho, sí, 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 sí. Y luego, no, 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 no. Y ya está. Ni más más, ni más menos. No, es que eso no es honorable. Cómeme los huevos desde atrás a ver si eso es honorable. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Espere, espere un segundo. Espere, no me taladre todavía, por favor. Que tengo que abrir la puerta. Espere, no me taladre todavía. Hombre, que me explota en la cara y me hace daño. Hay billetes, eh. Oye, si os acercáis aquí, mira a ver qué pasa ahí. Si te acercas ahí. Ah, vale, no. Que le tengo que disparar yo, que soy gilipollas. Vale, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Que es que le tengo que disparar yo. Que le tengo que disparar yo. ¡Fuera! Que no te veía con... Está oscuro. Está esto oscurismo. Espérate, que no está muerto usted. ¿Y ahora? A ver si creo un poquito de balas. Es... Gracias. Vale ¿Cómo puedo saltar ahí? No sé cómo puedo saltar ahí Es que me estoy perdiendo cosas Cago en 10 A ver, ¿a qué se nos tiene cositas ahí? Para vosotros, jugadores Una para ti Otra para mí Otra para papá Cómeme Ay, ¿qué ha hecho ya? ¿Ha hecho Chukuflush? ¿Ha hecho Chukuflush? ¿Ha hecho Chukuflush? ¿Ha hecho Chukuflush? ¿Cómo crean inventario? Espérate, espérate, espérate Espérate Qué bonitas cerraduras Que consisten en romper luces Vale, pero estábamos intentando llegar ahí abajo Ya me tienes en el PC Ahora me ves bien Me ves Me hago zoom Para Para poner mi cara más cercana Para que se aprecie el dulce sonido de mi cara Oh, cara mía Andiamo Ma qui cosa Ay, por aquí vamos al Al este Como si fuera un racimo de uvas Exacto Eso es importante Que sepáis que Los racimos de uvas van a venir como emotes Que lo sepáis Vamos a tener emotes de racimos de uva Yo no os digo más Pero puede que sean los mejores emotes del universo de Twitch Vosotros allá veréis Pero yo creo que eso es digno de que se ponga en todos sitios Racimos de uva Luego más adelante haremos otras cosas Pero racimos de uvas va a venir Vamos a comprar 5.000 Podríamos comprar eso Pero va a ser que no Ay, espérate Lo podríamos comprar para mejorar eso ¿Esto qué es? Para el... Para el... Podríamos apuntar a por eso Yo creo... Creo que... Vamos Será el mejor emote que haya en todo Twitch Un racimo de uvas Por favor Por aquí Esto estaba chapado antes entonces ¿Vale? Porque antes hemos ido Y que hemos bajado antes Por ahí Claro Porque esto No es pasante por aquí ¿Tú tienes cosas en pechito o no? No, no, no Perdón Hay que tener un poquito Por el ojetis Vale Ay, que viene por aquí Espera, 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 espera un poquito Fine Lo es Hola ¿No? ¿No? No No pero hombre que tengo un colega tuyo ahí detrás que me está dando por saco ah pues ya está solo hacía falta cerrar la puerta así y ya está corre corre no hay más ahí atrás me he dejado cosas hombre capitán ah me alegro me alegro que te vaya bien la cosa a ti te va bien a mí me va bien 100% para el día joder ya lo tienes en serio madre mía así que te cunde lo veo bueno pues ya lo voy mirando más adelante sí que habrá el emote del pero lo que dice Citus no me disgusta lo que me dice Citus no me disgusta en absoluto que no veo una mierda eres muy cancino Heisenberg de verdad me molabas más en Breaking Bad ella ha perdido toda su humanidad tengo que destruirla no me da una mierda sobre tu trauma de familia pero ¿dónde vas? que yo te he dejado a ti minear tranquilamente que ahí con su granja de bitcoins está el hombre no me des no me des que te doy yo a ti pues te doy yo lo he dicho para ti espérate que no te has muerto tú que hace falta que te dé ahí bien mola como se lo tiene montado este los que los que son un poco tontos pues a minear los que son un poco más listos pues a matar yo lo veo o sea se lo ha montado a mí Heisenberg me parece que se lo ha montado bien say my name amarrosa me he dejado algo aquí si 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 y ahora si 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 me dejo cosas ya sé ya sé que supongo que tengo que pasar por aquí vale pero no esto está explorado entero dice el túnel este pero aquí no ah mira lo idiotor oh un destornillador no es una ganzúa bueno yo lo me cago en Dios pero espérate que no hay más me he dejado cosas por aquí mmm ahora ahora sí ahora sí o sea es que se traían el pajarete muerto para ver si 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 revivía es que había gas o es por ardel hongo ese extraño vale pues lo hablaré lo hablaré luego con con la artista hostia ok mantis bonica que se dé genial un besete enorme y un abrazo gigante al jedi urbano eh y oye mantis ahora ahora que tienes a la chufi y a morfeo cerca habrá que hacer una quedada ¿no? ¿o qué? vaya esto también es de explosión dinamítica vale pues ¿cuántas tengo? tres ah pues ya está así es muchos billetes por una granada no hombre no subas pero tocayo tocayo bonito me cago en rosa que viene mi tocayo que viene mi tocayo seguimos seguimos aquí donde lo habíamos dejado vamos a ver que que encima yo uy ¿qué era eso que hemos cogido? ah vale eso era el tesoro eso era el tesoro aquí tenemos unos supersoldados que nos están eh haciendo la vida un poquito imposible está cayendo chatarra y luego Ethan coge cosas en plan de no aquí sale chatarra me cago en 10 y si en el juego entero hay un montón de chatarra hermoso pillala what the fuck are you waiting for hello what the fuck you're waiting for oh podríamos hacer iba a hacer iba a hacer la coña pero ya la hicimos el otro día en el en el cuando estábamos en el molino vale supongo que aquí contará todo como como la zona de exploración venga no hombre no hombre no venga claro y ahora ahora vuelan también y que y que más con armaduras y con dios espérate espérate que tengo un regalo para ti para vosotros jugadores uy 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 capa chao capa chao capa chao la chon pupita que me está dando ah que me ha saltado el otro encima venga fiesta fiesta venga mira como se cubren los cabrones eh vamos descúbrete descúbrete déjame pasar pero venga con rayos láser con los con los pero que cojones es esto tío me gusta me gusta me gusta muchísimo si 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 estaba yo pensando digo oye y si y si si pero y si no a ver a ver que os parece eso si pasas por ahí no es que ahí no es que ahí no le hago una mierda tío y y granadas como son andaluzas granadas andaluzas mira uno espérate que teníamos que haberle tirado granadas todo el rato o que y soy gilipollas y estoy padeciendo para ti para ti para ti no 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 madre mía tío pero cuando se convirtió el Resident Evil en Call of Duty hostia estoy pensando si el Call of Duty tiene una versión gratis es el Call of Duty Free debería estar en todos los aeropuertos ¿no? se lo ve mal desde Revelation hostia le he asido a los tímpanos otra vez ya verás en lo que degenera no quiero no quiero no no quiero no quiero easy easy sí o easy no si es que bueno por lo menos tenemos bastante munición de esta de momento de esta munición nos quedan 33 balas que yo que sé es la edad de Cristo tiene que ser el número de suerte más las 9 que tenemos en la carga vale estos son de esta esta cuánta hace un arma fácil de manejar pistola automática o sea que si yo ah claro que no que no podemos pasar por ahí arriba tal cual hay que pararlo claro claro maricarmen espérate no habrá que apagarle las luces como diría sombra en el overwatch apagando las luces como solo hubiese que darle a la del medio me voy a cagar en mi vida ¿sabes? tan solo han sido cuatro balas pero bueno en parte hay cierta parte que es totalmente un Call of Duty madre mía tío ¿por qué? ¿por qué? hay temis ¿por qué? yo no quería hacer eso yo no quiero Call of Duty yo quiero Resident Evil mejor dicho Resident Evil Resident Evil ver a la normalidad de los Resident hola hola estoy aquí más acorado que un gato con un liviano por favor dejadme dejadme vivir dejadme vivir por el amor de un solo Dios vale se viene momento de reflexión soldad mejorado soldad jet le ha acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza al soldad su movilidad ha mejorado los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada no pueden volar las gas distancias pero pueden atravesar terrenos accidentalos que es accidentes de talos accidentados soldad mejorado soldad panzer le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldad para proteger el reactor en el pecho y la carne expuesta los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego o corrientes la armadura no resiste explosiones fuertes necesito trabajar en algunas mejoras y aquí es donde nos dicen cómo cargarnos a los soldad una vez que ya ya sabes una vez que ya nos hemos enfrentado a ellos me lo podías haber dicho antes pues sí teníamos que tirarle granada a tierra soñada por mí pues y si creamos una poca vale la trituradora la tenemos a tope madre mía pero Javi bonito cómo estás saludos desde Villablor un un Gloria a los valientes lo primero eso eso es lo primero Gloria a los valientes y y un besazo enorme para Blor vale esto supongo que nos podemos meter por ahí por el agujerillo que saldremos por el otro lado porque esto tiene pinta de que tenemos que tirar por ahí Javi apúntate este Call of Duty digo Resident Evil cómo está Javi bonito mira a ver si me sale ahora en la lista de chatters Javi en el lo del string deck a ver dame cosas de explosión por favor molde de bolas molde de bolas molde de bolas molde de bolas en serio molde de bolas molde de bolas ahí lo tenéis mira así que me sale grandísimo teclista impresionante por cierto Javi enhorabuena por por los premios creo que eran de roferendum que os han dado a mago de os por mejor disco y mejor banda o algo así puede ser es que lo he leído de refilón no le he hecho mucho caso pero creo que iba por ahí has estado con el It Takes Two madre mía maravilloso ese juego maravilloso el It Takes Two espero que estéis disfrutando muchísimo mira parece que hace aire aquí te lo he dicho que hacía aire ah bueno claro que hay un mentirador es que muy listo no eres Ethan las cosas como son o sea yo no es no es por hacer bullying pero es que eres muy tonto hijo mío eres muy tonto Ethan de verdad eres muy tonto anda mira lo que hay aquí dale dale me vas a hacer gastar una bala no hombre no a ver hacemos una encuesta claro es que es que tengo la encuesta buggeada a ver si viene luego Safira y la puede buggear ella como mod tenemos que hacer una encuesta y pondremos crees que Ethan es tonto del culo y las opciones serán sí y por supuesto madre mía tío where the fuck is lo que estamos buscando aquí o sea esto se supone que aquí aún nos queda algo donde que yo tampoco soy el más listo de la escuela ¿sabes? mira lo acabo de ver ¿en serio por esto me estabas retiniendo? la madre que me parió ¿cuántos de estos no me habré dejado? hola lucirrin bonica lucirrin lucirrin a lucirrin si no está su queridísimo esposo león no le gusta el resident ¿verdad? espérate que ahí ah vale sí pero podemos bajar desde aquí o también te gustan los resident aunque no esté tu esposo león porque moriros de envidia pero lucirrin kennedy es la esposa de león kennedy lo del elefante hostia no jodas no jodas esa parte del elefante es que es muy hija de fruta lo del elefante es o sea que mente enferma se le ocurre la parte del elefante no lo vamos a decir que es lo que pasa para que la gente luego lo disfrute pero de hecho cuando lo pasen la zona del elefante sabrán por qué lo decimos ojo con la parte del elefante del lead takes two habría sido flipante veros jugar a eso miranda miranda es que encima viene de gallito pero izan es que eres muy tonto izan eres muy tonto izan eres muy tonto me siento identificado me siento identificado contigo izan cada vez más me es muy fácil empatizar contigo porque eres muy tonto y yo también entonces pues somos el team o sea en vez de izan y jose nos podríamos llamar larry y joy perfectamente es que es que es un es muy flipante eso esa parte del elefante flipa elefante anda si tenemos aquí a nuestro coleguis vale entiendo ahora desde aquí porque esto no podremos ir porque necesitaremos la llave del del este perfecto vale ahora llamaremos al ascensor y desde aquí podremos ascender a los otros pisos que hemos ido lo entiendo perfecto nand pa lo que a tu cara nand tenemos ideas en que hay que modificar de cosas o sea matizar los detalles de de ciertos emotes tenemos que hablar nand todo por culpa de citucci no se si lo has visto antes lo que ha dicho citucci es que es que para los que no lo sepáis la encargada del del emote del racimo de uvas va a ser merci creo creo que no había mejor 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 artista para el racimo de uvas vale esto lo podemos vender molde de uvas citucci por favor a ver capitán fanegas si 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 capitán fanegas vale vamos a necesitar de esto vamos a necesitar un montón pero claro es que estoy pensando a ver podemos aumentar la capacidad del cargador del magnum cuantas balas solemos tener del magnum para que vamos a aumentar esto vamos a comprar mejor cosas explosivas no vale que lo necesitamos para los super swordiers estos creo vamos vale y podemos vale mira nos falta si no nos faltaría uno de cada la vamos a guardar el de la lengua será animado de hecho tendría que ser animado o sea que ya está pues ya está o sea yo tenía la idea del racimo de uvas pero es que citucci no podemos o sea nadie se puede contener ante el poder y la elegancia del de la mente privilegiada de citucci ese es en el que pensaba si al final es maravilloso que sean de la misma comunidad que por cierto bueno supongo que que oscuro está claro que creo que lo he comentado iré encargando packs de emotes a distintos artistas para ir colaborando con varios o sea Lugari también le he pedido que me haga algunos emotes abuela también no por favor no váyase usted a la mierda señor mira no 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 vale, eso no sé cómo abrir eso todavía ese hombre va todo ciclado ahí espérate que aquí hay más vale espérate que tenemos misiones aquí ¿esto qué es? no, mierda, me he equivocado máquina de la fundición ¿esto qué es? interruptor vamos a volver por aquí aquí nos faltan cosas por rapiñar claro, lo que está ahí es el lado igual tendríamos que hacer que el subnormal ese reviente la pared o algo no, ¿o qué? ¿le dé algo ahí? ¿le dé una pechuzque aquí? pues yo creo que tiene meh, pero es igual pasa de ti ah, ¿pero qué haces ahí también? es que como hay tantos ya no sé cuál es el que me está tocando los huevos y el que no a ver fundición esta ¿dónde está la fundición? la fundición de Michael Knight que está aquí abajo uy va que perdone usted señor que le he oído pero pensaba que estaba por detrás de la puerta me ha matado ah no, me ha hecho me ha hecho una F total y absoluta vale pues nada fiesta ¿has cambiado de lado? sí es que he cambiado la tele de sitio y así me ha dicho Garci que Garci, perdón que es mejor para su para su talk porque cuando miro así miro al chat ¿sabes? digo estoy mirando al chat y es verdad es que estoy mirando al chat entonces yo creo que sí que es mejor así no, no, no el otro el otro se mantiene también sería uno más merce merche mer, mer, mer nand nand, nand no, no sería añadir añadir el de la lengua debajo y ya está y que el del racimo de uvas sea sujetando el racimo de uvas que no sea solo un racimo de uvas porque creo que no lo que no te lo expliqué me encanta verte explotar el cerebro eso es bien eso Garci sin faltar por favor amor de martilla hostia Javi nos hemos encontrado un boss que yo me he sentido me he sentido como en tu canal ha habido un boss en este juego que he estado tal cual estoy en tu canal o sea yo decía cualquier cosa y martillazo enorme digo hombre hombre así que desde aquí muchas gracias por haberme ayudado a entrenar para ese boss venga va F de continuar eh ¿dónde estamos aquí? madre mía bueno Isdar dice like a rainbow in the dark no time for the morning you're a rainbow in the dark a ver si usted se va para allá pero no se va usted para el otro lado no voy a bajar porque hemos visto que ahí no tenemos minas no tengo minas a ver cómo pasas ahora qué está hasta rico eh ahora qué eso es por haberme tocado los huevos antes hombre por amor de un solo dios por supuesto lo primero las bolas yo quiero hacerme bolas necesitamos las bolas ah tiene sentido ni sentido hostia puta claro yo pensando que era una gilipollez como un pino yo pensaba que era una mierda lo de las bolas lo de las bolas digo esto es una tontería no es para el castillo dios por supuesto jacubino no time for the morning you're a rainbow in the dark vale tendríamos que ir para allá todo para allá vamos o qué hostia y dónde dónde habíamos dejado el castillo tío no recuerdo dónde estaba el castillo estaba estaba aquí al lado del 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 fanegas el castillo estaba al lado del fanegas estaba al lado del fanegas va un poco a doblar el amigo dice uy qué pasa por ahí jacubino muchísimas gracias por ese pedazo de cacho de trozo de follow ah mira este es el sitio este de los zombies listos y ahora granada tierra soñada por ti hostia igual no debería gastar todas esas puedo crear granadas ¿no? vale vamos a crear algo de munición pero tenemos lanzagranadas también un palo me han dado un palo me han dado un palo yo soy feliz ya me han dado un palo tío me han dado un palo pone barra pero es pero porque al fin y al cabo una barra de pan dura es un palo es un panlo un palo james muchísimas gracias por el follow señor james por el follow me han dado un palo gracias partner es un palo pero huele a cañera pero es un palo oh munición de magnum munición de magnum va a ser bien sala de operaciones claro la sala de operaciones será desde ahí y ahí que necesitamos que lo hacemos con esta llave quizá también yo creo que debería ir a guardar esa gente se va a levantar a que sí esta gente se va a levantar si es que lo estoy viendo que hay ahí que justifique que yo me meta aquí no lo sé no me cago en su puta madre no si no 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 ha hecho falta no ha hecho falta no ha hecho falta dime que me queda no me queda nada vale este es de los estos mi colega el black and dagger ¿sabes? ¿no? El sujeto de la caja de 20 años, se cayó en la caja mientras se acercó. El cuerpo está en buena condición. La incisión completa. Ahora, para retirar los órganos y vitales, y implantar el dispositivo de control. Excelente. El cuerpo ha empezado a adherir al sistema nervioso. Se ha avanzado aún más rápido que antes. Seleccionando el ratio de metaalbumin en la sangre artificial es el correcto. Ahora, para pasar un corriente a través del cerebro, usando 6,600 volts. Vamos. Tiene que durar esta vez. Sí. ¡Sí! Ha 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 ha! ¡Qué maravilla! ¡Mi creación! ¡En fin! ¡A la mierda aún! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ending recording. Claro, y lo dejas grabado porque la jefa no quiere que se entere, ¿no? No os levantéis, hermosos. Gracias, que ya me voy. No hace falta que se levanten, ¿eh? Que ya me voy yo. ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos aquí? Me he dejado algo en esta zona. Será algún brilli brilli. ¿Qué me estoy dejando aquí? ¡Mira! Espérate, que aquí pone que me he dejado algo también. ¡Mmm! ¡Vaya! Perfecto. ¡Azul! Así me gusta, de la alianza. ¡Venga, que aproveche, bonicos! No sé si es el mejor juego para ver mientras cenáis. También te lo digo, ¿eh? No sube, plátano. Claro que sí. Espérate, que por aquí no era. Primero. Era por aquí. Venga, hombre, no, hombre, no, hombre. ¡No! ¡No! Menos mal que tenemos la vida ahí a tope. Cago en la madre que los parió, tío. Vale, aquí guardamos primero. Hemos hecho bastante progres. Y volvemos para acá. Y aquí tenemos la bolique. Y aquí tenemos la bolique. Vale. Tenemos que asegurarnos de que caiga ahí en el trenecico ese. Ahora, a tomar por Greta la bicicula. Vale. Vamos, cae, 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 cae. No, me cago en rock, se me ha caído fuera. Ahí tendríamos que haber tenido... No, 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 mierda. Vale, ya, ya lo he visto. Ya lo he visto como es. Vale. 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 Mira, el Marble Sun Stream en el... No, no, no. Me cago en 10. Marvels of Stream en el Resident Evil, ¿eh? Y la canica que gane ganará los juegos de Frongersito y será la que elija el juego al que jugaremos. Que será el Doom Eternal. ¿Por qué? Porque como lo han perdido tantas veces ya el Doom en el canal de Javi, pues alguien tendrá que apoyarlo. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este es el puzzle más chungo de todos, ¿eh? De momento. Los de las bolicas. ¿Pero qué coño, tío? Te ha doliado incluso alfanegas. ¡Hijosín! ¿Cómo estás, bonito? ¡Qué hermoso! El señor que susurraba a los caballos. Literalmente, porque Josín es con los caballos igual que Rina con sus gatos. Hombre, no. Ahora. Pues... ¡Ahí! ¡Pero qué coño, tío! ¿Que tiene un agujero el puto tranvía ese también o qué? ¡La madre que me parió! Me duele la ciática alfanegas, ¿eh? Vamos. Es que tienen ahí... Tiene ahí un... ¡Amigo! Que hay que ponerlo... Joder. Vale. Ah, mira, mira. Eso es lo que sé. ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! La he liado. La he liado pardísima. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, tío! ¡No, me cago en mi vida! Le duele al gordo mi forma de perder tan absurda. ¡No, no, 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 no! y mírame estoy aquí con la parte menos residente de los residentes vale, 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 vale venga, que ya lo tenemos uff, menos mal pues ya lo tenemos a ver, que jumbroso al final lo hemos hecho exacto, Marvel's on stream versión pero que pone que se me va a apagar la tele no, no te apagues tele hostia, 123.000 tenemos, más corazones metálicos cristal perfecto 40.000 pavos más mira por si acaso quedan 63.000 vale, y de momento lo vamos a dejar no vaya a ser que luego necesitemos para otras cosas esto lo podríamos hacer también no lo voy a hacer espérate vale, espérate tenemos que ir al B1 al B1 vamos que pone facilito como es la canción esa facilito no sé qué y no sé cuánto si empiezan a bailar claro facilito despacito y para arriba para abajo no me gustan a mí esas canciones también te lo digo qué vamos a hacer por cierto ¿habéis visto lo del festival de Benidorm? ¿o qué? mira que me dan a mí asco esas cosas la verdad pero de siempre de toda la vida me ha dado asco esas cosas sencillita tranquilita y es que no no me gusta nada eso pues no al fin y al cabo creo que hacen un flaco favor a la música ese tipo de festivales y demás pero que Eurovisión también me parece una mierda como un piano ¡ay! que no había puesto esto ¿tú quieres ver tu chat? menú melón has abierto ¿por qué? yo sé que había tongo no, no, no yo no he escuchado nada no he escuchado nada sé que había gente quejándose muchísimo de de qué es lo que ha pasado de las decisiones que han tomado y demás pero yo no he no he escuchado nada o sea directamente pero porque paso en general ni de ni de las votaciones ni nada es que me parece todo una exacto Aetemis yo soy partidario de lo que dice Aetemis que creo que es un circo que aprovechan la música como excusa para hacer lo que le salga de los huevos vale yo creo que el tema era este pero sí que he leído algún algún sí que he leído algún post en Twitter comparando o sea poniendo como la letra de la canción que ha ganado o algo así y que era que era en plan de por favor por favor por favor no pero bueno yo por ejemplo los manesquines estos que tanto tanto dieron con tanto han dado que hablar manesquines a mí manesquines no me ha gustado tampoco nada y mira que hay gente que tal a mí manesquines me parecen bastante normalillos por no decir mediocres un audio de esos que se satan a decir pero eso siempre ha sido así mira las 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 elecciones generales pues eso mira las elecciones generales no 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 ¿Qué tal fue con el feto mutante? Muy bien, muy bien, me gustó mucho No, no me moló mucho La casa me moló mucho, pero el feto mutante, uff ¡Lalo, bonita! Ya he visto tu tattoo nuevo A ver, prototipo Sturm He usado un motor turbo barato, pero es imposible de controlar Lo único que hace es cargar hacia delante Es demasiada potencia en el reactor De frente es completamente invencible Pero el muy listo se las ha arreglado para cortarse los brazos con la hélice Además tiene problemas de sobrecalentamiento Cuando corre durante largos periodos de tiempo Conclusión, un fracaso total Vale, de frente nada Tenemos que hacer que corra mucho Y que se choque con las cosas Espérate, vamos a guardar Vamos a guardar partida antes Vamos a guardar partida antes Porque hemos cogido cosas ¿Cómo estás, Lalo, bonita? La bonincaria No, no, por supuesto Pero si hay gente A ver, yo por ejemplo a Lordi A Lordi los conocí por Eurovisión Y a Wigwam, por ejemplo, también Que es un estilo que me mola bastante No tengo tiempo para esta mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, vay, 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 vay ¡Oh, bueno, que no lo he visto! Pero estaba detrás de la pared ¿Cómo lo voy a ver? Gracias por ver el video. 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 Yo es que cuando me... Yo... Me parece bien. O sea, está... Sin fisuras. Carga y descarga. Espérate, que viene por aquí otro bus ahora, ¿o qué? Tiene que haber algo más. Va. No se pone chulito cuando habla con Heisenberg, ¿sabes? Pero está todo el juego jadeando en plan de... ¡Ay, qué miedo! Le habla Heisenberg. Oye, pues si quieres yo te voy a enseñar. Yo lo que... Si tienes huevos, tocas a mi hija, ¿sabes? Es un poco... Uf... Vale. No, esto está nada. Aquí tampoco hay nada Yo rebusco por si acaso No hay nada Vale Es Magneto Es el primo hermano de Magneto Si Magneto utiliza un megáfono para hablar ¿Sería un magnetófono? Se quedó sin pie Esto pisa Se la cortan para sentar la tradición del 7 Así todo el día Se viene en un foro por eso Un poquito de calorcito en los pies Toma por qué no pasa por ahí ¿Qué? i told you to leave it alone you are in the way what do you care chris you killed my wife you son of a bitch you think i killed me that wasn't her it was miranda what she's a bioweapon she changed her appearance and pretended to be mia it seems she also survived being shot so now i'm here to finish the job bullshit why'd you fucking tell me right away because i knew you would want to be involved and this job is hard enough without civilians getting in the way why us chris what the hell is going on venga va cuéntamelo hízan explanation hand me that wrench long story short miranda's fucking insane in this village all these monsters and freaks this is her life's work some sort of crazy experiment with the mold the mold like louisiana god damn it all this time i thought i could save my family i can't escape from here i can't do anything that might not be true take a look at this my men sent those pictures a few minutes ago miranda keep looking rose holy shit we gotta go relax my men are monitoring the situation but they have my daughter you don't get it you don't stand a chance against miranda by yourself i will stay down here and finish planting explosives you take that elevator i'll meet you topside i promise you we will get your daughter back together damn straight we will and when i find miranda she's a dead woman alright ethan then you take this and do me a favor try to stand under the radar me estás diciendo que coja esto que está petardeando ya solo estando parado y que no haga ruido pero Chris Reffield tú eres gilipollas si ya al ralentí haces ruido desgraciado vale a ver ¿sabéis qué es lo más curioso? y el juego me está gustando lo estoy pasando bien con el juego ¿sabes? ah vale no quiere que coja lo de arriba para Squadron Houndwolf hemos completado el reconocimiento de la fábrica no hay pueblas de pruebas de conexiones con la organización no ha habido suerte conseguí hacerme con varios documentos que revelan los experimentos de miranda lo que confirma nuestras teorías previas parece haberse infectado a sí misma con la mutomiceta lo que le ha proporcionado varias habilidades incluso el mimetismo puede controlar las células de su cuerpo y transformarse en quien sea o en lo que sea se hizo pasar por Mia y se infiltró en el hogar de los Winters su objetivo era secuestrar a Rose es posible que pensara que podía controlar a Rose y adoptaba la forma de su madre cuando tocamos frustramos su plan así que se hizo pasar por muerta durante el transporte se revivió a sí misma mató a todos los que estaban en el vehículo y se llevó a Rose las cosas no salieron como ella esperaba pero al final consiguió lo que quería hasta ahora hasta ahora, ahora venimos es hora de reunirse y volar por los aires este lugar es posible que esto se convierta en un combate contra Heisenberg pero creo que he encontrado algo bastante útil dejó uno de sus juguetes aquí abandonado incluso está hecho de un compuesto de metal y polímero una combinación que no puede controlar ahora, hora de cambiar las torras alfa vale, vamos a guardar y... hola Carolina, bonica, ¿cómo estás? que no te había visto moza ¿cómo estás? muy bien y muy mal con él me alegro, me alegro lo estoy gustando Magneto joder, Córdoba Magneto no es la evolución de Magneto eso que es un Pokémon Zeslava un follow un follow por hacer referencias a los Pokémon aquí aquí odiamos a Nintendo vamos a tener que crear los premios Tufo a vuestros chistes de mierda lo veo, eh lo veo, Nant hola Criste como los morros ay Zituchi bonica oye, con 6 y 3 igual sí que puede, ¿no? tiene 5 y 3, 8, sí puede ah, 6 y 3 son 9, claro se queda 1 que sepas que técnicamente te has cargado tanques soviéticos Zitus no perdona ya, ahora es mi enemiga Zitus por haberme cargado los tanques tarde del Geysenberg ¿cómo va el... ¿cómo va ese Fallout 76? ¿sigues a tope con el Fallout 76, Carolina, o qué? algún día volveré al Fallout 76 te lo prometo no sé cuándo puede que tarde años en volver pero algún día volveré al Fallout 76 bueno, va seguimos que no, no, no no puedo coger el tanque o sí vale, mantener F sí, sí, sí a ver ¿me queda algo por coger aquí? no vámonos he guardado por si acaso esto esto ya es top y poca memoria, claro y está larga la pulsación porque es en plan de asegúrate de que es porque uff y empieza a sonar Fight Fire with Fire de Metallica, ¿no? uy va, mira lo que había ahí ahí había una cabra pam para 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 pam, para pam 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 pam, para pam, para pam 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 que tirar. I need to move on. ¡Gracias! Vale, y esto es lo que decías que era más Call of Duty, ¿verdad, Aetemis? No sé si era Aetemis ¡Aetemis! ¡No! ¡Aetemis! ¡Lo mas! ¡Habjando Datum! ¡Habjando Relay! ¡Habjando ¡FREEMETIFIENT! ¡Ah! ¡Vamos a usar el culo! ¡Vamos! 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 ¡Estos son los Transformers! ¡Vamos! Espérate que me ha roto el juguete... ¡Vamos! 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 Vale, no sé... No veo nada... ¡Vamos! ¡Vamos! Una pista... Ahora te lo miro... ¡Vamos! 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 Vale, no entiendo qué es lo que tengo que hacer aquí No cambiar la dificultad Por el poder de la chapata, dice Coincidencia está mal Coincidencia está mal Vale, lo veo Esto lo tengo medio claro Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 Corre, Ethan No veo No veo punto de vida aquí, eh No veo Vamos Mira, pues ya está Verá Espérate que aún vuelve Vale 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 ¡Gracias por ver! A ver, es un poco épico, ¿eh? Se convirtió en chocapi... Dígame... Dime... Sí, dime... Dime... Sí... Vale... Pero trae pan... Venga... Vale... No... ¿Qué? ¿Qué? Dime... ¿Qué no? ¿Mia? ¿Tuya? ¿Qué? Nosotros... Nuestro hijo... Ella es tan importante, ¿no? Ella es todo para mí... Y yo para mí... ¿Qué? ¿Qué? Con Heisenberg... Entonces nosotros nos hemos trajinao a esta... Haciéndose pasar por Mia... ¿Cómo conoce a la la? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Empfen a la Chinese? ¿No? Tú eres realmente un caso especial, pero he aprendido todo lo que puedo de ti. Tu valor es como un ratón de laboratorio ha salido. ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Vamos y frente a mí! No te preocupes. Tu muerte va a venir rápido. Tú irás a los registros de los Megamycetes. Me ha robado el corazón. Me ha robado el corazón. Me robó el corazón. He esperado mucho tiempo. Pero sueños realmente pueden venir. Vesel o no, no puedo esperar para ver a mi verdad hijo de nuevo. Ojo que meneo llevan los árboles, eh. Devuélveme la vida que me la has quitado. Que me la has robado. Devuélveme la vida que me la has quitado. Hostia, no jodas. ¿Ya está? ¿En serio? ¿Ya está? Mi equipo y yo estuvimos cuidadosos. Ayer, nos llevamos la transformación de Miranda. Pero no nos matamos. ¿Quién sabía que ella podría mentirme a la muerte? No. 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 Que Ethan. Ethan es más inutile que una mera. Hola segmento armado ¿qué tal? Let's have some fun people like old times move out roger Canine I want to know what the hell BSAA is doing here find out what you can roger that I'm on Been a while since we fought together captain When was it last the desert? Doing nothing but recons gotten me out of shape, but thanks to your recon we know more in his plan couldn't quite believe it When I hurt you turn yourself into Mia though Taking five shots of the head nothing to sneeze either Spooky De hecho estoy pensando en parar y echar un meo A ver, los que os habéis pasado el juego Los que os habéis pasado el juego ¿Le queda mucho? Porque estoy pensando en parar, echar un meo, que me llevo meando una horita o así aproximadamente Y ya darle duro para el final ¿Pero poco es más de una hora? Vale, vamos a ver Un COD o un Battlefield Vale, era este al que os referíais, vale Vale, vale, pues vamos a hacer la pausa Vamos a hacer una pausa aquí Y... he hecho un meo Y ya tenemos la pausa en suerte Si si en suerte lo mismo Ok, ya tenemos el tiempo Y ya tenemos la pausa Bueno, entonces, la pausa en suerte